El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, lamentó la forma y elección en que se realizó la designación de los nuevos consejeros de los organismos públicos locales y reconoció la falta de experiencia de los nuevos consejeros electorales. Esto luego de que el Instituto Electoral Nacional eligiera los perfiles menos sobresalientes para conformar el órgano local y los cuales tendrán que enfrentar los comicios del 2018 que han sido calificados como los más grandes de la historia de México. No obstante, dejó en claro que como instituto político tendrán que dar un voto de confianza a los nuevos integrantes del órgano electoral. De la selección que realizó el INE para la conformación de los consejeros del IEM, la gran mayoría de los perfiles fueron los más opacos en las entrevistas y los cuadros más sobresalientes fueron rechazados por el órgano nacional. Acción que no descartaron algunas voces de oposición, sea por la intromisión de algunos partidos políticos, tal es el caso de una de las consejeras, Araceli Gutiérrez Cortés, quien fue asesora de la senadora de extracción perredista Iris Vianey Mendoza Mendoza, mientras que el resto de los perfiles evidenciaron desconocimiento en la materia electoral y asuntos de orden jurisdiccional.